Oye, muy bien, Connie, Connie, Sergi y Alonso Queda uno de OPD y dos random, eh Ojo, ojo, uno de OPD y dos random Connie, no te quiero meter presión, pero tienes en tu mano que ganes Que gane OPD Vamos, Connie Bien, bien Bien, ojo que Sergi es un hueso duro de ver Estás Sergi y Connie, Connie y Sergi Ojo, ojo Muy bien, muy bien Ay, bien, 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 cuidado, 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 no te arrimen mucho a Sergi Que pega puñetazo Bien, salvada, bien, 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 bien ahí, Connie Esto sí que es un block dash infinito Jugadas, estas jugadas me encantan, tío Me encantan con gente que sabe jugar, tío Como Sergi y como Connie Es una locura, tío Es una locura Vamos, todo el mundo aquí apoyando a Connie, eh Todo el mundo aquí apoyando a Connie Connie Connie, Connie, vamos, vamos, vamos Connie, esa Connie como bola Se merece una bola Hostia, no, 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 no Métele, métele, Connie Bien, salvada, salvada, guapa Salvada, guapísima Guau, como ha salvado, tío Increíble, increíble, Connie Qué envidia Envidia sana, eh Eso sí Qué envidia me da de ver jugar a gente así Joder Oye, que Connie es un hueso muy duro de roer ¡Ay, ay, 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 no! Hostia, Connie Ha ganado el random Ha ganado el Sergi, tío Pero bueno, qué partida más guapa Acabamos de presenciar, colega